Si fuese música ella me haría locura Y se enfada porque no me enamoro Y no puedes comparar tú la plata y el oro Compagándome si no te valoro Y poder despertar sin tener ningún pero O tener que yo decirte te quiero Yo sé valorarme mucho el dinero O de vivir tranquilo mis senderos Y tú queriendo elaborar Un amor de candelero Y quieres llevar y sujetar Tú solita esas dos velas Que yo no voy como así por ti me muero Queriendo a todo ese sentir Sentir es como sentir el desvelo Por ti no puedo vivir Y sobrevalorar Pa' que tú sobrevaloras En vez de sobrevaloras Y volar conmigo todas las horas Y tú quedas Pa' que tú no vienes ahora Si me tesora, hola, 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 conmigo, hola Y te sueño y aparece en mi cabeza Y el sueño coge si me besas Y dime, ¿qué dirás? Y dime, ¿qué dirás? Y dime, ¿qué dirás? Y si tú sueñas con todo eso Y te imaginas cómo sale Y dime, ¿qué dirás? Y dime, ¿qué dirás? Y dime, ¿qué dirás? Y te sueño y aparece en mi cabeza Y el sueño coge si me besas Y dime, ¿qué dirás? Y dime, ¿qué dirás? Y si tú sueñas con todo eso Y te imaginas cómo sale todo Y se dime, ¿qué dirás? Y dime, ¿qué dirás? Me da la tos y yo ya yo quiero verte Cómo se siente besar un delincuente Sabía cómo soy que no me juego mi suerte Hacer dinero antes de ver la muerte Veo que estás soltera, pero no estás con cualquiera Veo que estás de pena y eso no se puede quitar Veo que no me espera el que hará otra tatuera Veo que peso mi héroe y no lo puedo evitar Tú peleándome siempre es necesario Y tu cola para mí algo es necesario Porque ella no me quiere ni en su radio Me tiene mi cabeza en un calvario Ya no me pese hoy yo por su barrio Y me escucha sonando a mí por la radio Yo quiero dibujarte con mi cario Robarte como princesa del mar Y te, y te sueño y aparece en mi cabeza Y el sueño coge si me besas Y dime qué dirá Y dime qué dirá Y si tú sueñas con todo eso Y te imaginas cómo sale todo eso Y dime qué dirá Y dime qué dirá Y te, y te sueño y aparece en mi cabeza Y el sueño coge si me besas Y dime qué dirá Y dime qué dirá Y si tú sueñas con todo eso Y te imaginas cómo sale todo eso Y dime qué dirá Y dime qué dirá Y dime qué dirá Yo te voy a dejar 40 millones de perches